Tiempo para jugar es tiempo para amar Tiempo de jugar es tiempo para sentir y decirse hablar y escuchar ¡Beso! 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 ¡Con viento! ¡Con viento! Por ejemplo no me encargo. No me importa. Y los que son dos, tres, no te imprimirá Y cosas que ocuparán y encima de un sol, debajo de alma Sin saber si te llevo me dejan llevar no es tiempo de vibrar Y un poco de barro, no te van a abrazar ¡Cállate! 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 ¡Nueve! ¡Conmigo! ¡Arriba! ¡Arriba, esta muestra! ¡Bravo! ¡Jajaja! ¡Cállate! 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 ¡Baja, baja! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Ayyy! 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 ¡Besan en tiempos de wales un... ¡Ayyy! sin parar de bailar haz que este tiempo de balso 1, 2, 3, 1, 2, 3 termine y amar mi encuentro de balas Y ahora un hombre, ahora un hombre ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ayó, ayó! ¡No me importa! ¡Ya no va, Manuel! ¡No me importa! ¿Aún no tocamos? ¿Aún no tocamos? ¡No te hagas! 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 ¡Bravo! ¡Estás chismufeando! ¡Tres surras! ¡Bravo! ¡Bravo!